Me cae madre que se esta bien culero tambien pa Ta madre Te caemos como nos caen a nosotros Tírate condenado porque me quiero tirar Media hora me dice loco Por cierto buenos dias jaja me vengo despertando Hay uno en este Tiene fuego eh, si si No se si es escopetero A donde Se paso para aca Le di Tiene oden eh No disparan de aca Cuidado Una vez manejando me paso eso Voy a solte hasta el volante soy de Isaac Ah ya esta echando humo Y demas cosas Invisible Hay uno invisible Tomate p**** perro caguamero Ah esta ganada y lo sabes asomate Tomate papi Asomate Ven 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 No lo veo Esa Marca Ay se me acaban las balas portadas Disparandolo puro wey loco Se me gastaron las balas Hay mucha gente aca wey Algunos no Algunos no Se hizo invisible y no lo veo Hombre loco Uno esta adentro de la casita wey Mira, el invisible es algo sin ver Uy Está rellenando el techo Mira Si perra wey No se quiere mover hermano Lo echaron Ah lo del berro Si me la sepa pero Este Normalmente se usa Los seguidores que andan asi medio Bobo Sin ofender loco ¿Sabes? ¿Por? ¿Que te hicieron? Ehh Dele Q What happened? Estan shit Se fueron Condenado aquí me digo Perdón El del humo Si Lo vi antes de que se ocultaran en el ese Ojo Melanie clasista ¿A poco Melanie clasista? Dele Q de pobre Va a decir que eres este hacker Rene Avancemos No Avancemos 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 Mira El señor nos abandonó El señor nos ha abandonado Puro perro noventa me sale mal Donde te pillemos tarara tarara Asi Ya fueron por aquellos pendejos K5 Bajo dano Dice Cierto milagro que no andas de clasista con la DL Jaja Me volvió una mejor persona papu Siempre evolucionando Dice No que tarde pero lleguen Ni tan tarde Bro Llevo una hora apenas Conocí a una chilena juas juas Pobre vato wey Tampoco conociste a una chilena Gacha militi Si ¿A Roxanne? ¿A Roxanne? ¿A Roxanne? No quiero reventar tu burbuja papu Pero cuidado Pero esa Roxanne es falsa Es una Roxanne Es peligrosa Peligroso Pegriloso Pegriloso Ey Pero si le saben Nooo Mimice Nooo Mimice Mimice Con el sniper me lo mato a Mimice wey ¿De donde? No tengo la menor idea Me disparo a alguien eh Por que viene en tanto vehiculo mano Por el drop? Puede ser Que hecho no se por que no le agarro a la van No lo dije Ah ya lo agarraron todo wey Pinche zambra Ya se wey Está otra vez el sau Uuuu Pero eso para aguantar Dice Pero se llama Valentina Y las Valentines son pegrilosa Son bandidas Número no a las bandidas Si adios Que fuerte mano Pobre yo no se de eso la vea Ah Que fuerte Que fuerte guapa Tirao Mimice Ahí hay uno atrás ¿Donde? Alli En la casita Yo te marque Mimice O lo mato el Rene O rematarme No Yo mato el de acá ¿No tiene compas? Pasa por tu follow Nim Hola bro Hola bro ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí un par de pasitos loco Pero no se ve nadie hermano ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ay agarro coche el hijo de puta wey No me jodas No mames No mames los pretos Tienen mucha suerte No puede No puede Qué fuerte eh No me gusta la mara Ah Güey este M4 está de la verga Rey va contigo uno No es lo único eh Ah no un botito Ah no un botito Ah tu puta madre wey Wey Me disparan por atrás Buena No chinga no chinga tu madre wey Tienes que curarte Tienes que curarte Oye loco ya Ya dame una bela cuchilla Ay no me puedes huir Ostias Nooo Ostias Nomás agarró placa No tío No tío No tío Ah pues está bien no Que revivo así tenemos más kills No Ah ¿Cómo que no wey? ¿Cómo que no? ¿Si? No ¿Si? ¡No! ¿Si? Voy listo Un tanque wey Ya que el chica no me da eso Para que salga de nuestra pizca Quédate Que la noche se quede Va revivese también Anda ve por el Te invito Te invito Te invito Te invito Te invito Que bella Que bella Que bella Va cayendo renacido Oh my Por ahí de donde vas Angie Te vas a encontrar uno de Aja te vas a encontrar uno De drop verde hay uno que le di 150 Bueno Ya se debe haber curado Acá Tiene compas todavía eh No Oh Hoy mi canción Ah Que fuerte Papi no veo ojos de sumo De quien fue wey Me estrobo bien machin Del compa digo Del enemigo Oh Vamos a ver un loco No veo una chinga No veo una chinga Te vi Esta una eh No esta No esta Donde esta wey Ah ah me llega Me dispara Wey No veo el Ah snipearon al mise wey Uy están del otro lado del puente tirando cosas Muerto, no está el otro Hay otro Está aquí, aquí Y otro por allá Creo que es el que está reviviendo Ahí en el humo No porque hay humo Yo no veo Yo no veo Ya le hice, ya tomé agua Viene con aeromoto, cuidado Por mamavillo Uy güey, me escopeteó Me limpiaron de arriba Tienen una torre, no sé si sea torreta o drone No es torreta ¿Tiene un sensor aquí? Tenemos uno acá Torreta rota Ya te quieto, bitch ¿Ya mataste el de la torreta? No Tanto compi, pa La compi tiene que estar por allá Muerto Uy, esa fue robada, Mice Sí, la verdad que sí Faltan de la aeromoto, ¿no? No, sí creo que se murió Ah, la moto cochila Ya vi que no le hace nada He, 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 he He, 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 he No, sí, muchísimas gracias No, sí, la verdad que sí